Mi CEO y fundador de Exma Global, que bueno, viene del aeropuerto y fue una misión imposible, literal, que llegara ahorita a estas horas, a esta conferencia de prensa. Fernando Ansures. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, quiten la cara de lunes estresados, por favor, vamos a relajarnos diez minutos. De verdad me siento muy, muy contento. Pero para mí esto es un sueño hecho realidad, estar una vez más en mi país. La historia es larga, el cuento bien corto. Este proyecto nació en Colombia hace nueve años. Como buen proyecto nunca nace completo, como buen proyecto nunca estará completo. Pero lo bonito de tener un proyecto en tus manos es irlo moldeando y entender que siempre se puede hacer mejor, siempre se puede sumar gente extraordinaria a ese proyecto y siempre puedes agregar valor a la vida de los demás. Además, les digo que no inició 100% estructurado, porque compré una marca que existía, que nació en Colombia. De repente, no sé cómo terminamos en Bolivia, en Jordania, en Dubái, en Panamá, en Perú, ahora en Paraguay, en República Dominicana, en Venezuela, en España. En todos esos países hemos logrado poner un granito de arena en la educación. ¿Por qué digo educación? Porque no es un evento. Porque me ha pasado mucho, y me encantaría que levanten la mano los que están aquí presentes, ¿quién ha ido a un evento? Sale emocionado, emocionadísimo, dice voy a vender un montón, voy a cambiar mi vida. Y el martes están exactamente haciendo lo mismo. ¿Se suman? No sean mentirosos. Con confianza, vamos. Ánimo. Todos, todos. Y la diferencia... Ah, están grabando. Voy a comentar las manos con cámaras como si también estuvieran arriba. Y la pequeña diferencia es lo que nosotros llamamos accionabilidad. Y la accionabilidad cae en cualquier momento, en un instante, en una reflexión, en un punto en el que digo, tienes razón, si hago lo mismo, pues no me voy a cambiar mi vida, no voy a poder cambiar la vida de los demás. Estoy haciendo los mismos, los mismos patrones me llevan a los mismos resultados. Si cambio una variable, una, una variable, y esa variable la sostengo en el tiempo, la misma variable. Ejemplo, si no hago ejercicio y mañana me pongo a caminar, solo a caminar, pero camino todos los días. Estoy accionando algo. Y empiezo a ver cómo lo que se llaman las inas, serotonina, dopamina, endorfinas, empiezan a moverme de una manera diferente. Y cuando me empiezo a mover de una manera diferente, mi cerebro empieza de una manera diferente. Y me llega una idea que no había llegado antes. Ya cambié algo para siempre. Eso es lo que tratamos de hacer en Expo. Un día nos inspiramos y trajimos al fundador de Netflix. Un día nos inspiramos y trajimos al fundador de Waze. Al fundador del Circo del Sol, al fundador de Airbnb, a Seth Godin, que es una leyenda en el mundo del mercadeo y la innovación. Pero cuando realmente decidimos ir más allá, porque siempre se puede ir más allá, decidimos ponernos en contacto con el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? No sabes. Pero si está en tu cabeza, vas a tener un primer contacto y eventualmente puedes lograr llevarlo. Eso sucedió en el 2019. Después de la historia, todos lo conocemos. Llegó la pandemia. Nos tuvimos que volver a un evento o una plataforma en línea. Y ahí reforzar lo que les quiero dejar esta mañana. Y esta mañana se trata de accionar y convertirnos de hacedores, la palabra en inglés, doers, a héroes. Y es que todos somos héroes. Finalmente, en serio, en su cabeza, en su mente, en su cuerpo, y en sus acciones ya lo son. Pero cuando las haces de manera permanente, te das cuenta que le puedes cambiar la vida a millones de personas. Como las personas que les voy a presentar en este momento y que efectivamente así lo han hecho. No sin antes volver a reforzar lo que sea sin, gracias a todos los medios aliados. Es la vez que más convocatoria de medios tenemos y esto apenas en México comienza. Así como llevamos nueve años en Latinoamérica. Gracias a los patrocinadores, gracias a mi querido amigo Federico Cerdas y a Sky House, porque siempre nos ha apoyado. De hecho, que esté aquí es un complot entre ellos dos. Literal, llegué en helicóptero. Bueno, Sky House, muchas, muchas gracias. Y a cada uno de los personajes que les voy a presentar, porque de verdad los van a inspirar y los van a llevar a la acción. Ya regreso ahorita con ustedes para platicarles más detalles de fechas, de por qué escogimos el personaje que escogimos. Pero antes de llegar al personaje central, me encantaría siempre decirles, sí, la cereza del pastel es Tom Brady, por supuesto. Y hasta me da nervio hablar de él, porque hay un conocedor experto que es Enrique Garay. Pero hay tanta carnita, tanto conocimiento, hay tantas cosas que vamos a dar que me encantaría poderles presentar a la mesa. Y por supuesto, comenzando por Fer Familiar. Fer, qué gusto tenerte un fuerte aplauso para Fer, por favor. Toda una heroína. Muy buen día.